y le claman el arpón ¡Maldición! Que muy claro que el pez no llegaría a cubrir las pérdidas Un pez de 90 kilogramos y nos cortó un ancla de mil dólares y la furia de Marciano vuelve a estallar Pero ni eso le pudo salir bien ¡Maldición! Esta es la primera vez en mucho tiempo que veo a mi papá si le molestó ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mi papá puede resistir mucho, pero este lo sacó de sus casillas Y ahora ni siquiera podemos pescar más atones porque perdimos el ancla ¡Qué desgracia! Después del corte ¡Qué desgracia! Daremos un vistazo a unas cuantas tripulaciones que tal vez no son de la misma sangre ¡Muveré esta línea! ¡Muveré esa línea! Pero que definitivamente pelean como una familia ¡Estás despedido! ¡Estás despedido! Esta semana en DocuFest Mientras todos hablan de una sola película National Geographic va al continente que inspiró a una de las historias más exitosas del cine En el lugar más salvaje de la tierra El círculo de la vida vuelve a cumplirse Una producción Disney Nature Perfecto Perfecto y 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